En el jardín de mi amor tengo para mi una flor La que adorna de alegría mi vida Ella transforma el dolor con su aroma y su color Y por eso ella es mi consentida Ella siente la marchita mi olvido Y me extraña si no estoy siente frío Y florece si la riegan mis besos Ella es parte de mi vida por eso La flor de mi vida ella es Y la llevo prendida en mi ser El amor que algún día yo soñé Es la flor de mi vida y es mi mujer En el campo del amor muchas flores puedo ver Muy hermosas y muy bien florecidas Pero aquí en mi corazón Ella siembra la pasión Y me entrega lo mejor de su vida Ella siente la marchita mi olvido Y me extraña si no estoy siente frío Y florece si la riegan mis besos Ella es parte de mi vida por eso La flor de mi vida ella es Y la llevo prendida en mi ser El amor que algún día yo soñé Es la flor de mi vida es mi mujer Es la flor de mi vida ella es Y la llevo prendida en mi ser El amor que algún día yo soñé Es la flor de mi vida es mi mujer El amor que algún día yo soñé Es la flor de mi vida es mi mujer Es la flor de mi vida es mi mujer Es la flor de mi vida es mi mujer